hola yo soy drash hola yo soy drash hola le pongo toda la onda del mundo vengo acá con mi entumecimiento de brazos porque si no sé chicos estoy desde hace una hora que es como vieron cuando la sangre no le circula bien bueno así con mi brazo derecho le pongo todo el power todo el poder jugando esta cosa que no es next order porque somos pobres y vos venís y lo cagás señor bichos en la cara y como les decía yo soy cuja y esta es una cero en esta cuja y el otro que tiene que fumarse porque otro no nos queda pero bienvenido a salishman world championship no le vas a contar a la gente de la cucaracha de tu cara ya lo tuiteé no todos te siguen en twitter cuja no es mi culpa no todos quieren ver lo que publica el punto chicos es que hay que hacer la primera cosa del día la primera orden quien se va a ir de la casa de revueldo hoy roberto antes que lo pongas son unos hijos de puta lo sabían o sea nada más tenía que decir que yo no era el favorito para que la gente empezara a votar el punto es que watch striker uno de nuestros hermosos dijimos que podían evolucionar sin que tener que morirse y que era un buen support murió se fue de la casa de revuelto están felices están felices ahora cuja comentarios que son todos una mierda uno viene acá poniéndole todo el poco a toda la energía igual yo estoy desde la parte 1 esperando me maten a roberto y ni esos son capaces de lograr no le digas eso callate boludo cerrar el orto no va a tener roberto se dice que sigue en la lista o sea ya viste cómo están los resultados va a morir roberto ahora tenemos que capturar no ya capturamos la zona de llorando buscó otra zona para capturar pero quiero un mamut gigante buscó otra zona para capturar mamut gigante pero quiero mamut gigante otra zona mamut gigante una concha tu hermana hoy vamos a buscó un digimon darks un oscuro cuando no es un oscuro le voy a hacer un favor a alguien yo estaba pensando exactamente lo mismo un pico de limón no si un pico de limón vamos a hacer un favor a alguien para que leemos a la gente pero hay que buscar ahora el el nick de youtube y así que mientras haces eso voy a buscar el nick de youtube y hay un toyagumons podemos agarrar uno podemos agarrar uno podemos agarrar uno un qué un toyagumon qué tenés con un toyagumon son lindos bueno está bien para mí está la encerrás ahí y me quedé sin sol bueno no importa para no le pongas no le pongas nombre todavía y todavía no salí a bueno es que igual todo ya no hay pico de limón a la noche no te soy decir En el capítulo anterior cumplimos con todos los requisitos, ¿no? ¿De qué? De evolución de los combates, le hicimos los 20 combates con Geo y todo eso. Todavía no, pero como no puedo evolucionar es al pedo. Ah, ok, ok. Para que esperen mis niños, que mientras cujas eso yo estoy entrando al canal de YouTube. A ver si... A la caja de los comentarios, ¿no? Acá está Geo. Que dice que nos la succiona. Bien Geo, es un hijo de puta. El tipo evoluciona, ¿entendés? No nos la chupa ahora, ahora nos la succiona. Ay dios, dios, dios. Bueno, le damos nombre para Toyogumon. El primero que encuentro, ¿verdad? Se va a llamar... Ot-Ace. 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 No, no, no. Ace tiene que tener... De ojos, diga. Ah... ¿Quieren que se cambie un nombre para que lo pongamos? No tengo idea, pero con él... No vale. Ace. Con S. ¿Eh? Te faltó la S, pero bueno, creo que igual no entraba. No, igual no entraba. Ah, sí, entra. Bueno, ahí está. Ahora nos falta capturar un Digimon oscuro. No importa si es Picodimono o lo que sé. Esperemos un poco más a la noche. Ok. Bueno, mientras hay que entrenar a los boludos, Maxi... Es que no sé qué carajo vas a hacer. ¿Vamos a hacer combates mientras hay torneo hoy? No. Al Toyogumono lo podemos tocar. Y... No podemos hacer nada con él, porque hay que hacer la cuesta y ver que hay que carajo evolucionarlo y todo eso. Bueno. Tenemos a Odd Age ahora en la casa de Revoldo. ¿Qué nuevas aventuras les espera, nuestro Nigga? Irse en la próxima parte. Boludo, pará. Relajarás nada. Bueno, ahora nos cagaron el team. ¿Saben hacer lo peor? ¿Saben lo peor? ¿Saben lo peor? No, de hecho este team está bien. O sea... Bueno, este no. Es Geo, Giorno y Roberto. Puede ser. O sea, Watchest Tracker aparte había sido reemplazado por Geo, así que... A parte, Geo también puede evolucionar sin tener que morir todos. Ay Dios, esta gente. Basándonos en números, en la próxima parte muere Draki y en la próxima Geo, ¿no? A menos que evolucionen en la próxima y decían no matarlo. Coja, ¿por qué tan pesimista, boludo? A ver, ¿vos viste la gente que nos sigue? Coja, calmate, boludo. Están viendo el video. Hay gente que comenta que está a favor de Draki y no es mío, eso ya está. Coja, hay más gente a favor mío que el tuyo, por Dios. ¿Quién te conoce? Tu vieja. No, justo ella no. No porque siempre me muteas puto, o sea, yo trato de avergonzar a Kuji y no me deja. Lo único que escucharon de mí es que yo guardaría el dinero de la comida que me dan y así sería rico. ¿Cuándo fue eso? ¿Eh? No sé, una vez que vino el ídolo, ¿no? Y que no me lleva hasta mutir a tiempo. No tenemos champion, igual tampoco nos sirve para subir de rango, así que... ¡Ay, Dios! ¿Todavía no es de noche? No, todavía no. ¡Ah, para! ¿Saltaste el día? Se terminó el día. Ah, aparte de la noche tenemos que ir a capturar al Dishamon Oscuro. ¿Si aparece? Un Dishamon Oscuro si no, lo que sea. Pero tiene que ser el pico de limón. Bueno, niña, no todos se pueden en esta vida. O tienes algo que parezca mujer. No todos se pueden. ¡Ole, amantita! Era una niña que cambió. Todos pueden cambiar en esto. No me recuerdes esa perdida. ¿A quién le importa? A mí. A Amadita dejó de ver la serie aparte. Yo también lo haría. Ya no la sigue. Le dolió mucho morir. Mirá, un Guesomon. ¿A quién le importa? Escapa. ¿Quién es Guesomon? Mirá, amarillo que parece un... 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 Ah, bien, bien, puta. Bien. ¿Quién es Guesomon? Hay que pasar por la calle. Ah, bien, bien, bien. No me sabía responder, eh. Es una etapa champion y evoluciona Grandocomón. ¿Quién vive en Palermo? Yo. Ayer un tipo me habló a las 5 de la mañana a la página. Y me pone, ¿en serio sos de Palermo? Jajaja. Le dijiste que sí, ¿no? Obvio. Dicele, sí, sí. Vení a la plaza. Estoy ahí. Aguanten los bosques de Palermo. ¿Por qué, boludo? Es un alto lugar para andar en patinita. Creo que es un alto lugar para... Encuentros de pedófilos. ¿Auna vez fuiste? No. Te perdés mucho. Hay muchos pedófilos ahí, boludo. Eh... Son rumores. Cuja. Sabemos que... Sabemos que es el lugar perfecto para eso. Me da pena hacerlo tol, porque es como que tipo... No le puedo hacer nada ahora. Igual quedará aquí. Boludo, hacerlo tol siempre dio pena. No es nada nuevo. God Eater. Yo sé que él entendió eso. Se lo sé, se lo sé. Qué tipo rata. Naturalmente, boludo. Naturalmente. No, hablando cero. No pasa nada, nigga. O sea... O sea, no. No es que esperar a nada. Ahora parecía así, cuja. Vendelo. Qué carajo. Eh... ¿Qué iba a decir ahora? Lo olvidé. Ah, sí. Les quería hablar un poco del canal, ¿no? Eh... Si vieron que no subimos ningún video que no sean en plays entre hoy ni ayer. Que bueno, tengo que hacer un video del Patreon. Probablemente cuando vean esto. No. Después de que vean esto, lo voy a subir y todo eso. No sé cuándo. Entre hoy o mañana. Es porque, no sé. Ya habíamos subido bastantes videos y... Me quise tomar un día de relax. Y cuja obviamente está de acuerdo porque eso significa menos edición para él. Así que GG para todo. Cuja siempre queda mal yo. Cuja. Siempre tenés que quedar mal. Es ley de la vida. ¿Te interesan los cujanos? Que no se puede tener todo. Apostamos. Intercambio equivalente, boludo. Bueno, mirá. Giorno tiene el máximo HP y el máximo ataque ya. O sea que está capeado el tipo. Si. Bien. ¿Sabes que tengo yo? ¿Qué? Café. Qué lindo. Draky también está capeado. Ya es de noche. Anda a capturar. Anda a capturar, puto. Todavía no. No. ¿Cuándo son las 8 en punto? ¿En punto? La cagé. La cagaste, boludo. Rápido, rápido, rápido. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Listo. ¿Qué carajo? ¿No hay otra zona con Dillermo en oscuros? A ver esta dice. Son habita Tidel para Dillermo en oscuros. Así que cállate. Yo ahí no veo mierdas oscuros. ¿Qué no? Mirá, mirá un cerotol. No. Oló. Buscá un Dillermo en oscuro, el que sea. Fuimos embarajeñados. ¿Qué? Buscá rápido. Un Dillermo en el que sea, boludo. El que sea. Ataca en quien es o en alguna zona. Una que no hayamos ido nunca. Algo tiene que haber. La más barata no, boludo. Cuando una media cara. Pará. No. 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 Dishimon es el tipo agua y oscuros vieron acá, a ver. Vos, diga, acuaseado Greymon, lo capturamos. No veo nada, boludo. Está por acá va el día. Otra moda ya fue, boludo, rápido. Guzomón, Guzomón, por los Loles. Guzomón, boludo, no. ¿Dónde estaba, dónde estaba? Estaba por ahí. Ahí está, dale, rápido. Listo. La mano, la mano. Dios santo. Se va a llamar Gio. Perdóname si se pronuncia así. O sea, J, Y, O, U. Es así el nombre. El de YouTube, sí. El otro es una cuenta personal. No es que se stalkeen ni nada. Simplemente tenés la misma imagen de perfil. Así que eso. ¿Cómo entonces? Idea. O, U. El resto no va a entrar así que sería el peor. Después va a Dramon y eso no entra así que no. Bueno, Gio, esta es en la serie. Esto es una blanca, negra, independiente. Lo que siempre quisiste. Un Guzomón a todo poder. Mirá. Mirá qué cara de alegría. Bueno, chicos. Nunca escucharon el dicho. Cuidado con lo que desean. Lo vol. A veces pasa. ¿No podemos hacer una mierda? ¿Hay torneos oye? ¿Hay algo? Tenemos que subir el título alguna vez. Sí, o sea, no estamos haciendo un... ¡Oh! ¡Noooo! ¿Tenemos un holly? ¿Tenemos un holly? ¡Oh, Roberto! Bueno, no, Roberto, tío. ¿Puedo decir que puede? No. O sea, está maxiado. En todo, pero... Puede que sí, a ver. Son tres champions. Boludo, son dos champions y un ulti. Le van a romper el orto. Callate, está maxiado y está en ventaja de tipo, míralo. Loqueo el ataque encima, ya está. Dale click, dale click. Dale click y te creo. No lo pongas más nervioso. Callate, el orto. Por ahí puede. Fuera de foda. Pero dale click. Evo, eso fue una gran predicción, ¿entendís? Se subió la resistencia al fuego, justo le tocó un ataque de fuego. Roberto estuvo vuelto a habilitar años de no hacer nada. Roberto es un pro player, míralo. ¡Dios! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Roberto, la puta madre! Me había olvidado que ese ataque era buenísimo. ¡Roberto es un campeón, boludo! ¡Mirá eso! No, ya fue. El capítulo se va a llamar Roberto es Dios. No, la leyenda de Roberto continúa. Sí, así. ¡La puta madre, Roberto! Se quedó sin MP, pero... ¿Qué importa? Golpe crítico. ¡Roberto, calmate! ¿Cómo puede ser tan Dios? No entiendo. No han perdido ni la mitad de la vida, o sea. No le importa nada. No, Roberto. La puta madre, Roberto. La puta madre. Definitivamente lo van a matar en la próxima parte estos hijos. No, Roberto no puede, boludo. Roberto es la leyenda. Si la matan son basura. Ah, qué buen café es. Para mí también va a tener una regla. Tipo, si un Digimonzo haría tantas partes, es irriberable. No, no, no. La casa de revuelto tiene que tener tensión. La gente siempre tiene que tener sus partes de... Siempre tiene que ser que tienen elección acá, y que siempre hay votaciones y eso. ¿A quiénes tenés capeados? A Roberto y a... Para Giorno... No, Geo va a ser el tanque. Geo tiene que ser el tanque. ¿La montaje de la defensa, Geo? ¿Qué? Dice... Giorno está cerca de disolucionar una etapa mega. Subir el virus y dragón, y asegúrate que también pegue 18 batallas. Ah, mira. Si ganás mucho, te voy dando tips también para las soluciones. Ah, igual, ¿sabes qué? Significa que Giorno se va a morir. Y dice... O si no, convertir a un Dijuwo y... Fua, el suspenso. Le pregunta a qué mierda de evolucionar ingreso Mon. Voy a estar buscándolo ahora mismo. Podría, pero... También podría estar tomando café. Qué carajo. ¿Qué pasó? No. A matar a la Geo de la defensa. La verdad que esta puerta estuvo movida. Me gustó bastante. Le metí mucho power. No como Kuja. Arre. ¿Eso que sube? Ah, la velocidad. No, es la vida eso. Lásima que ocupa muchas casillas. Ahora habría que subir a Roberto. Capiarlo en eso. Y ya está, boludo. Ocupo un WoW, pero con justa razón. La velocidad es de puta madre. Tendrás que quitar la pista para subir el HP. Ajá. Y moverte. A ver todo y ver qué carajos hacemos. Igual parece que nos van a ampliar dos huecos más cuando somos más rangos de tamaño. Lo que no me acuerdo es que hay que subirle a los demás. O los que sí podían evolucionar. Eran casi todos combates. Y combate y a uno había que subirle data que no podíamos y a otro había que subirle virus. Y a Giorno era virus y dragón. Que virus no podemos, pero dragón sí. Listo. Vamos a meterle a la velocidad, boludo. No podés meterle ahí qué carajos estás haciendo. Pero bueno. Yo solo quería ser ilegal. Ah bueno, a todo nuestro pro team. Hay que aumentarle ahora la velocidad. Geo tiene que aumentar. Ahora hay que ir a ver qué le baja al subir la velocidad. Ah, a Wisdom. No importa más. No importa más. Puedo, wey. Ah, Matita Shogra en su tumba. El café. Y también hay que sacar el descanso. No importa. No, 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 no. Ah. Dios pero mi... Osea. Roberto de verdad me sorprendió. El tipo tranquilamente... Puede agarrado lo que era 3 ultimate y violárselo. Si quiere Ya le estás dando demasiados aires Me refiero a perfecto, perdón Hablando de eso Hay que seguir juntando peleas para los otros dos igual Eh, pará, pará Quiero que lleves a un Roberto A un 3 contra O sea, mandalo solo contra 3 perfectos A ver si puede Dale, quiero ver Son perfectos, ¿no? Sí Cambia la zona a uno que le de ventaja No tiene toda la vida, boludo, pará No le falta casi nada Cambia la zona de fuego A ver, ¿qué onda? Cliquealo, boludo No hace nada No, boludo, boludo Obvio que hace ¿Qué le hace? ¿Viste? Lo cliquea se hace más daño Buah ¿Cuál es tu explicación a eso, eh? Guren Yuo Mirá esos nombres, boludo Se llaman Injun No, yo dije el ataque No, no, me refiero a su team Guren Ay, Shishi no May Se acaba de violar a un monster, wow Mirá como aguanta el hijo de puta, vio Ok, se acobardó Se estresó ¿Qué te encuentro? Ok, la veo un poco negra la cosa, eh Se le fue el estrés A verlo Acá es cuando ese pequeño porcentaje de idea Que no subiste No suele ha sido útil Callate Roberto 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 Si es inteligente de ganar maná puede ganar Uy Roberto Roberto Dale click Mirálo ¡Roberto la puta! ¡Roberto! Lo peor es que justamente Que ese porcentaje de HP No se hubiera servido un poco ahora ¿Ves? ¿Ves? Roberto es épico ¿Qué más querés? Me gustaría que pueda evolucionar Pobrecito Ay, terminó el día Y no puede durarlo, ¿eh? No, voy a morir, tranquilo Limpia toda la mierda Curalo Cuidado si juegas contra un equipo llamado Wendy Gears Entrarán muchos Digimon con énfasis en el poder ¿Qué hago? ¿Te aplaudo? Limpia la mierda, nigga Limpia toda la mierda desde Comeri Y ya vamos terminando el capítulo Igual Roberto les gana La verdad que fue un capítulo muy intenso Muy interesante Limpia la mierda Limpia la mierda Un buen capítulo Recuerden como siempre Que en la descripción de este video Tienen Obviamente las encuestas Para que puedan ir Y decidir ¿Quién se va de la casa revolto? Y a qué Oh, mierda Virus ¿Quién puede ir? Gears no creo ¿Pudiste? Sos un boludo No podemos hacer nada con Cerotto No lo usamos para nada No lo entrenemos Somos gente inteligente No van a lograrlo, boludos Son una mierda los dos Sin ofender Sin ofender, hero Geo No insultaste por última vez No le vieron No le vino el tipo Bueno 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 Le van a romper el ano Bueno, el capítulo Lo va a terminar con Geo y ZeroTall Siendo brutalmente violados Pero mira como opera Geo La van a violar, boludo Sin ofender No de esa manera Tranquila Oh, Dios santo Miráselo a Toll Bueno, por lo menos se resiste Murió como Toll Una mujer negra independiente Que no es negra Wow ¿Qué aprendimos hoy, Kuja? Que hay que capear a cada Digimon posible Pero no podemos tocarlos a estos ¿Por qué? No, pero pará ¿Hacer otro? ¿Por qué no? Si no puede evolucionar a nada ¿O no? Por eso Yo fracasé en la vida Pero Roberto tampoco puede evolucionar a nada Y está super capeado Y remamado Y es super épico Porque la gente lo llevó a ese destino ¿De qué estás hablando, boludo? Ah, porque crees que lo van a borrar Ah, ya entendí Limpiá la mierda Limpiá la mierda La puta madre No me deja ¿Cómo que no? No Ahí está Era una mierda suprema En fin Con eso terminamos Como dije El capítulo número 10 De ese capítulo número 10 ¿Te esperabas que llegamos atando, Kuja? La verdad No Sin problema Pero nada La serie tiene mucho apoyo Y le gustan a bastantes personas Aparte Creo que nuestra serie de gameplay Se mantuvo con un número de visitas muy estable Creo que es por Sí, sí Creo que es porque Hicimos esto de que No, creo que es porque estoy yo No, hablando en serio Creo que es porque Como Racing, ¿no? Y Rob La Arena, ¿no? Y Deep Project, ¿no? Esas dos tenían muchas visitas Pero quedaron en otro canal Pobres Antes de que termine ese capítulo Creo que es por el hecho De que estamos haciendo Que ustedes interactúen También en la serie Y bueno Así se sienten parte Y está bien Es divertido También para nosotros Y fue idea de cuca eso Para no quitarle el crédito, ¿no? Ah, ah Tuvo un momento de lucidez El tipo dijo Trash, tengo una idea Y yo ¿De verdad? Y ahí todos lloramos Hijo de puta Pero bueno Ya sé, Trash No entra, mierda No me ofendí Y nos vemos en el próximo video De Digimon World Championship Que no es Deep Project Digo, que no es Nexort Las cosas para eso Adiós Gracias Gracias